De La Matanza nos acompaña este mediodía en esta segunda edición de Noticias. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, le trasladamos esta pregunta. A ver. Sí, realmente la universidad después de dos años de haber estado con educación virtual y habiendo analizado toda la problemática, el Consejo Superior de la Universidad decidió en el mes de diciembre que para anotarse, para este ciclo que comienza, tiene que tener el esquema de vacunación completa. ¿Qué significa el esquema de vacunación completa? Tener las dos vacunas. En el caso, esto es no solamente para los estudiantes, es para los docentes, los no docentes. Nosotros hemos hecho esto, con la consulta con el Departamento de Salud de la universidad, donde nos manifiesta que la vacuna reduce la carga viral. Por lo tanto, reduce también la posibilidad de contagio. Y el segundo tema es que si uno empieza a analizar las estadísticas, la mayoría de las personas que están internadas son los no vacunados. Entonces, estamos hablando de media decepción. Estamos hablando de una pandemia. Y si queremos que pase la pandemia y no se quede con nosotros, tenemos que tomar medidas excepcionales. Este fue el tema que la universidad tomó para empezar el ciclo electivo para preservar, no solamente la salud de los estudiantes, sino de toda la comunidad universitaria. Ustedes piensen que a nuestra universidad vienen más de 65.000 estudiantes. Es muy difícil decirle, vengan a clase, no se vacunen. Sería un gran foco de expansión de esta enfermedad. Rector, ¿y qué pasa con aquellos estudiantes que no se quieren vacunar, pero que sí quieren asistir de manera presencial a las clases en este ciclo electivo? Buena pregunta. La resolución que salió en el Consejo Superior prevé excepciones. O sea, nosotros entendemos que siempre, en toda situación, se presentan excepciones. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen algún tipo de enfermedad, lo cual hace que se vacune. Es un tema contradictorio o está contraindicado. Por lo tanto, viene con el certificado médico o sanitario diciendo que no se tiene que vacunar. Deben presentar un certificado médico o sanitario que acredite la no vacunación. La no vacunación. El profesional que lo atiende en el tema en cuestión, seguramente lo podrá extender con facilidad. También serían aquellos que tuvieron el virus reciente. Entonces, cuando uno hace pocos días o pocas semanas tuvo el coronavirus, está contraindicado que se vacune. La otra excepción es que hay alumnos que, por distintas cuestiones, no decidieron vacunarse. Pero en la decisión que tomó la universidad, entonces van y se vacunan. Tienen una sola dosis. No tienen el esquema completo. Pero la universidad entiende que el alumno tiene la voluntad de vacunarse. Por lo tanto, aquellos que tengan una sola dosis y se comprometan a tener la segunda, tranquilamente pueden concurrir. Y después, aquellos que pueden haber innumerables situaciones, hasta, no sé, situaciones de conciencia, que no se quieren vacunar, bueno, tendrán que venir todas las semanas con un PCR negativo para poder cursar igual que el resto de los compañeros. También, en este último caso, usted puntualizaba, aquellos estudiantes que, por diferentes cuestiones, decidieron no vacunarse, no tienen ni siquiera una dosis, y mucho menos la segunda, claro. ¿Pueden optar por continuar determinada carrera en forma virtual, como lo hicieron 2020, 2021? No, es así. Nosotros tenemos dos organismos de contralor, digamos, a las universidades, que es la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, que aprueba todos los planes de carrera, y, por supuesto, el Ministerio de Educación, que, de alguna forma, verifica este cumplimiento. Entonces, las universidades tenemos aprobadas cursar hasta el 30% de las materias virtuales, hasta el 30%. Ya hemos venido dos años de virtualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tienen que ajustar al nuevo régimen, como nos ajustamos los docentes, los no docentes. Hay algo que nosotros lo que queremos es no ejercer una medida coercitiva ni punitiva, si lo que queremos es fomentar la vacunación. Es la única forma de salir de la pandemia. O sea, la pandemia está claro que las vacunas han demostrado que son todas favorables, que todas han sido efectivas en este tema. Entonces, bueno, las particularidades o las excepciones de cada uno o los derechos particulares que se pueden esgrimir, nosotros tenemos que atender al bien general de nuestra comunidad. Rector, consultarles justamente ese punto. Hay muchos sectores que han calificado la medida como discriminatoria en el marco de lo que implica el derecho a la educación pública. ¿Qué respuesta tienen ustedes para estos sectores que, bueno, de una u otra manera, lo que ratifican es su decisión de no vacunarse, más allá del pensamiento particular que podamos tener cada uno de nosotros? A ver, yo lo puedo ver con un enfoque positivo. Lo que estamos haciendo nosotros es incentivar a que la gente se vacune, no a discriminar. Lejos estamos de querer ejercer cuestiones discriminatorias. Nosotros esta medida la hemos tomado en consulta con el Departamento de Salud de nuestra universidad, donde hay doctores, donde hay científicos. Entonces, qué mejor que recurrir a los que más saben en este tema para ver cuál es el camino correcto. Bien, Daniel, ¿y cómo ha sido la reacción de los estudiantes, aquellos que se van acercando a la facultad, tal vez para averiguar algunas cuestiones, porque están comenzando una carrera o aquellos que ya están en una carrera y cuando llegan se enteran, obviamente, que tienen que estar con las dos vacunas, por lo menos? Lo que les quiero aclarar es que a veces la gente... Todas las universidades son muy distintas. Sí, por supuesto. O sea, como todas las provincias son distintas, sí, hay una realidad absolutamente distinta una de universidad de otra. Entonces, nosotros estamos en un lugar crítico que es el conurbano. Eso hay que entenderlo. Y la reacción que han tenido los estudiantes hace... La última manifestación que tengo es de hace 72 horas. Que el 70% de la gente que va a empezar ahora los cursos ha presentado el certificado. El 70%. Entonces, pensemos que tenemos más de 65.000 estudiantes y tenemos que preservar la salud de los estudiantes y de los profesores. A nosotros, lamentablemente, este año falleció el vicerector, víctima de COVID. Falleció un decano, fallecieron numerosos profesores, fallecieron numerosos alumnos. Entonces, no podemos ignorar esta realidad y mirar para el costado. Tenemos que adoptar medidas para que esto no siga pasando. Dos preguntas en una. La Universidad de La Matanza tiene centro de vacunación, ¿no? Tiene esa particularidad. ¿Tiene centro de vacunación la universidad? Se ha transformado en centro de vacunación. Sí. La otra particularidad es que todos aquellos que si no quieren recorrer grandes distancias de la universidad, tienen un centro de vacunación. Es el centro de vacunación que ha aplicado mayor cantidad de esos en toda la provincia. En toda la provincia es el centro que más ha vacunado. Entonces, tienen que entrar a la universidad y querer vacunarse. Ahora, hay una disposición que ha salido conjuntamente con el gobierno de la provincia, que aquellos que tienen más de 50 años pueden concurrir a la universidad y vacunarse libremente para aplicarse la tercera dosis. ¿Me permite hacerle una consulta? Porque en el marco de lo que usted había señalado de aquellos estudiantes que no se quieren vacunar, me quedo con algo que usted había indicado, que nos indicó recién. Se tiene que hacer un PCR de manera semanal, ¿no? Para presentar en la universidad. Exactamente. Más allá del centro de vacunación que tiene la Universidad de La Matanza, ¿también tiene centro de testeo? Se lo pregunto en función de lo práctico, porque aquel que no se vacunó, bueno, en la misma universidad se puede vacunar. Aquel que no se quiere vacunar y se va a tener que testear semanalmente, ¿se puede testear también en la universidad o no? No. El centro de testeo no tenemos. Tenemos, sí, un centro de testeo para el personal docente, no docente. Es decir, que aquel alumno que se tenga que testear lo va a tener que hacer de manera particular fuera del ámbito universitario de La Matanza, por lo menos. Pensemos que son más de 75.000 estudiantes. La matrícula es alta. Sería una locura. O sea, cerramos la universidad y la habilitamos como centro de testeo solamente. Daniel, bueno, está a punto de comenzar el ciclo lectivo, más allá de los cursos de verano que ofrece la universidad. ¿Cómo se está preparando La Matanza después de dos años de prácticamente una nula presencialidad? ¿De qué manera, después de tanta virtualidad, se vuelve a la presencialidad? Bueno, a ver, tampoco abandonamos las medidas de control sanitario. Es más, me había olvidado. Nosotros teníamos dos entradas principales. En la entrada, dos entradas principales, hemos construido dos megatúneles que son casi grandes como anchos, como este estudio. Entonces, hay colocadas cámaras que detectan a las personas si tienen una temperatura que no condice con una buena salud, o sea, si tienen fiebre. Entonces, la computadora detecta automáticamente, lo circula en rojo y automáticamente va al consultorio médico para que el profesional determine si es una posible causa de COVID o es otro tipo de enfermedad. Mientras transita por ese túnel, el túnel también elimina un líquido sanitizante. Y al final del túnel están unos puestos donde uno se puede pasar el alcohol en las manos. Dentro de la universidad hay que circular con barbijo. Es obligatorio circular con barbijo. Y también tener la distancia que llamemos social. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho el aforo dentro de las aulas. De esa forma, nos estamos preparando para que no sea la universidad un vector de propagación de la enfermedad. Bien, Daniel Martínez es el rector de la Universidad Nacional de La Matanza y estuvo en esta segunda edición de Noticias. Gracias. Muchas gracias a ustedes y darme la oportunidad de explicar la motivación por la cual la universidad ha tomado esta decisión. Bien, gracias por venir. Seguimos con más información. Claro, del mundo vamos. Compacto Internacional. Damos una vuelta.